¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué onda, banda? En verdad espero disfruten este video. Por favor, recuerda dejar tu like, compartir, comentar, estar suscrito. En verdad no te puedes perder todos los próximos videos que vienen porque la verdad prometen bastante, se vienen cosas muy, muy chidas para el canal, piezas de lujo. La verdad, suscríbete y activa la campanita, no te vas a arrepentir. Recuerda que estás en el mejor canal de coleccionismo en México y en el mundo mundial internacional. En verdad espero lo disfrutes. Tráete la botana, tráete tu agüita, agüita de preferencia. Recuerda hacer ejercicio para todos los pequeños coleccionistas, métanle, métanle, métanle al ejercicio. Bueno, si ya también eres un grande coleccionista, come bien. En verdad los quiero tener aquí al 100 en sus cacerías, en su vida, siempre mente de ganador y piensen cosas buenas y cosas buenas vendrán a su vida. En verdad les mando un fuerte abrazo y que todo, 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 todo se encuentren ahí colgadito como debería ser. En verdad vayan, páranse temprano, vayan en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando ustedes puedan y quieran. Pero de preferencia en la mañana porque en la mañana salen piezas muy, muy chidas y ya ven que alrededor de este año me he encontrado piezas excelentes en la mañana. Y bueno, pues les mando un fuerte abrazo ya sin choro. Muy pendientes que ya estaré dando a conocer las piezas que se van en el próximo sorteo. A todos los que estén acompletando el código o la palabra, en verdad, ahí esténse muy, muy, muy pendientes. Y yo creo que también me voy a reventar un sorteo próximamente ya para todos en general, para los que no estén acompletando el código. Pero ya saben que los del código son piezas más, más, más chidas. Así que, pues, les mando un fuerte abrazo. Lo mejor, disfruten la cacería, suscríbete, por favor, recuérdalo y activa la campanita. Vámonos. Bueno, banda, voy a checar aquí en el Palacio de Hierro de Perisur a ver si sale la buena. Ya que en el Liverpool, pues, desafortunadamente no había nada. Chequen nada más aquí en el Palacio de Hierro de los Hot Wheels, aquí de Matchbox, de los autos ingleses. No hay muy buena variedad, aquí de hecho creo que no ha llegado nada de lo nuevo. Aquí en el Palacio de Hierro de Perisur. Pero bueno, nada más están estos de Overwatch. Chequen aquí, nada del lote de los últimos, ni de los más recientes, nada de nada. Estos ya tenía rato que no los he visto. Como pueden ver, hay autos Chase, que creo que el más raro es el rojo. De color rojo, ahí lo podemos ver. Están muy bonitos. ¿Alguien colecciona Micro Machines? Háganmelo saber, por favor, en los comentarios. A ver si vamos checando. Nada, amigos, está vacío. Vean lo que me encontré, banda. Este está genial, este ya lo había visto en línea, pero nunca en físico. Vamos a ver cuánto cuesta. Tiene un precio de $1,035 pesos, pero es a radio control, como ya muchos se dieron cuenta. Vean, está el Yoshi igual, la princesa. ¡Oh, no te pases! Está el dorado. Chequen nada más esta joyita. Chequen, chequen, chequen. ¡Ay, vean esto! Trae las llantitas de goma, esa radio control. Se carga, incluso se mete ahí en el control. Ese compartimento es para que metas aquí tu auto. No sé si llevármelo. ¿Ustedes qué dicen? Ya vine aquí a otra tienda rápidamente. Aquí al Sears. Pero podemos ver que no hay nada, prácticamente nada. ¿Qué dicen? ¿Compramos ese Mario? ¿O alguien ya lo tiene? Por favor, déjenme ahí sus impresiones de ese auto a radio control de Mario Kart. Que la verdad está chulísimo. Bueno, a mí sí me encantó. Pero si ustedes dicen, le entramos ahí con todo. Vámonos a otra tienda que aquí está vacío. Y bien, mandábamos aquí al Mega, que está aquí en Pilares y Universidad. Vamos a ver qué nos encontramos. Es un poco temprano, como pueden ver. Está medio nublado. Hay mucho ruido, pero desde aquí empezamos a darle. Así que acompáñenme. Entrando, sí hay buenas piezas. Chequen nada más. Aquí hay colgadito un poquito de todo. Está ahí el Gasser. ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que ya, amigos. En cuanto a paquetitos, igual está extremadamente surtido, eso sí. Vámonos aquí a la parte de atrás. Vean aquí, en cuanto a básicos, está campechaneado. Sí hay un poquito de lo nuevo, bueno, de los últimos lotes de este año. Pero también ya hay cositas rezagadas. Como se pueden ver, hay manga toner. Hay algunos Pontiac. Trisera truck. Los de hora 3 en color verde. Aquí incluso puedes apartar tu juguete desde 5%. O si te deseas llevar la mayoría, pues ahí le puedes dar con todo. Chequen nada más. No hay tan buen surtido aquí. Que aquí era de donde sí metieron, como que a muy temprana hora, las cajitas. Ya recordemos, hace días vine. Y aquí fue, creo que de las primeras tiendas a las que metieron las lote P, las Q. Aquí fue, en estas meras, ya ven. Aquí está la clara prueba de que en algún momento sí hubo caja P y Q. Pero ahorita ya podemos ver un poquito, algo de rezago. Chequen nada más. Esta nave también está muy chida, este Camaro Chevy del 70. ¿Qué más, qué más, qué más? Creo que ya. ¿Sabes qué has encontrado? Por favor, pláticame en los comentarios. No se te olvide compartir. En verdad, me ayudas bastante a que más banda se una. Y por ende, a hacer más sorteos más seguido. Y con mejores piezas. Así que, pues por favor, tírame ese paro. Y comparte, deja tu like para posicionarnos mejor. Muchas gracias, banda. Toda la banda que en verdad me apoya, apoya el canal. Muchas gracias. Vámonos aquí a otra tiendecita que es aquí en el Soriana de Parque de los Venados. Vean, aquí también ya metieron. Recuerdo haber venido hace poquito. De hecho, ahí están los videos, pero no tenían nada. Ahorita ya demasiado tarde porque ya habían metido cajitas de las nuevas. Pero no estuve. Así es esto, banda. Esto es de estar constantemente viniendo a las cacerías. Temprano, en la mañana, en la tarde, en la noche. A la hora que tú puedas. Pero lánzate de preferencia en la mañana. Porque se encuentran unas joyas muy, muy chidas. Aquí, desafortunadamente, no me tocó estar. Pero, vean, aquí ya están llegando con mayor facilidad. Lo que me extraña es de que no estén llegando con más frecuencia a Walmart. Pero yo creo que no se va a quedar con brazos cruzados. Si no, yo creo que sí ahí va a dar batalla grupo Walmart con Aurera y demás. De Matchbox, aquí podemos ver que sí van muy atrasados. Ese bochito, la verdad, me encanta. Y, al parecer, creo que ya fue todo. Aquí hay algunos camioncitos para los pequeños coleccionistas. Chequemos de este lado. Creo que aquí yo traería de Hot Wheels, me parece. En efecto, cheque nada más. Pero, o sea, sí está medio surtido. Sí metieron cajitas nuevas. Pero no muchas. Cheque nada más. Ahí estaremos. Aquí ando tirando todo para desacomodar. Y vamos a ver cuáles dejaron aquí. Creo que puras de fantasía. Y estas de cartón naranja, que en el Walmart luego las rematan a $12 pesos. Así que vamos a otra tienda. Ya estoy aquí y vean lo que me encontré aquí en el Walmart de Perisur. Ahora sí nos estamos moviendo casi, casi de extremo a extremo. Hay Mercedes. Hay Mazdas. Ese Mazda rojo que agarré al principio está chulo. La camionetita igual de Mazda que está en esta cajita. Desafortunadamente no he podido encontrar el Super Chase. Ahí está el Mazda 3. Creo que es el único rescatable. Están aquí a $25.90. Recordemos que en algunos Walmarts ya bajaron a $18.00. $18.80, $18.90 aproximadamente. Y en cuanto a Hot Wheels, pues creo que ya. Aquí colgaron nada más. Unos también en las paredes de cada estancia. Y ya. Vámonos aquí a Patio Tlalpan. Banda, venimos aquí a Patio Tlalpan. Vamos a ver que nos encontramos aquí en el Walmart. Así que recuerda dejar tu like, por favor, compartir y comentar. Ya estando aquí adentro vamos a checar. Vamos a hablar de los carritos. Esa área que disfrutamos como enanos porque la verdad de ahí la pasamos genial. Aquí siempre yo creo que es una adrenalina al saber qué te vas a poder encontrar. Pero ya cuando llegas aquí y luego no hay surtido, te decepcionas, te da para abajo. Pero no importa, no le hace. Eso es lo bonito de salir de cacería. Creo que nada más hay más. Greenlight aquí debe decir Matchbox. Y Adventure Force. $229 pesos. Recuerden que estos los pueden conseguir con Toy Collector MX. Ya sabes que el buen Jaime siempre se la está rifando. Te dejo el link en la descripción. Vamos para que vayas ahí y estés al pendiente de piezas que aún no llegan ni a México ni llegarán. De Matchbox. Sí van un poquito atrasados. Estos de Hot Wheels ya están un poquito rezagados. Vean aquí unas tarjetas de 500 de Nintendo. De Mario Bros. Aquí hay paquetitos de los más recientes. De 10 carritos. Estos creo que fueron los únicos que bajaron en el buen fin, según. Y estos de Mario Kart ya con el cartón un poco dañado. De Monster Jam. Pero creo que no hay Hot Wheels, amigos. Ah, no, sí. Vean, aquí está el pequeño estante. Chequen. Híjole. Casi $26 pesos. Y nada. En balde la voltezota hasta acá. Casi $26 pesos y nada. Chequen nada más. Absolutamente nada. Nada de Corvette. Bueno, existe el Corvette. Los de Xperia Motors. Hasta ahí. Y párenle de contar. Vamos a ver de este lado. No hay nada bueno. El Dream Mobile de Mattel. Vean, ¿qué otro? Pontiac. Hasta ahí, amigos. En fin. Vámonos a pasar aquí a un Sunburst que está cerca. Vean, aquí en el Sunburst me encontré este Audi R8 GT. Chequen nada más. Chulada. Y los Ferrari Lamborghinis y demás. Vean este. Está bonito. Tiene apertura de puertas. Nada más que sí están un poquito más caros aquí. ¿Qué me dicen de este Volkswagen? Chequen esta chulada. Negro mate. Apertura de puertas. De cofre. 480 pesotes. Coméntame, ¿lo pagarías? Ese Mercedes. Este es de Nex de Welly. Igual están chulos, ¿eh? De Majorette. Los de Raster igual. Ahí está la Dan Rover de Transformers. Chequen esto. Ahí está, amigos. Rairo Nudi A1. Los Aston Martin. Vean aquí. Qué bonito color. Y una variante. Ahorita se las voy a enseñar. Que también tiene apertura de cofre. Perdón. De puertas. Ahí están las dos variantes. Nada más que ver con un cartón de Mercedes Benz. Chula variante, ¿eh? ¿Quién ya lo tiene? Por favor, también coméntamelo. Si le metes aquí a estos de Majorette. Qué buenas variantes está sacando Majorette. Recuerdo haber comprado un Jaguar. ¿Qué me dicen de esto? Vean. Este Challenger con apertura de puertas. Vamos a ver qué más nos encontramos. Aquí hay un Mercedes cromado. Igual apertura de puertas. En cuanto a Hot Wheels, sí está ya. Lo clásico en estas tiendas que sí nos encontramos ya piezas un poquito rezagadas. Hay cajas muy, muy pasadas. Aquí hay más Majoretes. Majorette viene con todo. Yo creo que si se lo propone y saca mejores casings día con día, la verdad creo que tiene o es un digno rival de Hot Wheels. Porque hay una gama media que Majorette es experto. Como en esas aperturas de cofre que nada más la abarca ahorita hasta el momento Matchbox con los Moving Parts. Vean, ella está con el 20% de descuento. Estos vendrían siendo más o menos la competencia de los Moving Parts. ¿Con cuál te quedarías? Yo me quedaría con estos Majorette. Tú. Vean hasta los avioncitos. ¿Alguien colecciona avioncitos de aquí? Están bonitos. Así que nada más. Igual en 149 pesotes. Hay de construcción hasta helicópteros. Aquí te encuentras en el Sunbox. Vamos a ver qué nos encontramos aquí en el Soriana de Miscuac. Vamos a ver. Ahorita rápidamente vamos a ubicar el área de los carritos. Vamos a checar. ¿Dónde está? En este Soriana prácticamente no he encontrado nunca nada bueno. Pero hoy a lo mejor puede ser lo bueno. O sea, lo chido. Vamos a checar. Porque me acuerdo antes que sí sortían muy, muy chido. Aquí está la era de Hot Wheels. Pero como pueden ver, pues ya está un poco... ...rezagada, un poco... ...ahí medio... ...medio desacomodado aquí el asunto. Chequen nada más. Ahora te puedes encontrar un poco de fantasía. Y ya. Ahí está, amigos. Este mostrancito también está bonito. Este es de los Art Cars. Que mucha banda coleccionaba estos autos de los Art Cars. Y recordemos que nada más decía HW Art Cars en el toldo. Bueno, formabas esa... ...todo ese escrito. Vean aquí estas camionetitas. Probablemente me avisó el buen César y Cesarín... ...que salía una combi... ...de esas troquitas. Vamos a ver esta cajita. A lo mejor está lo chido aquí. Ah, no. Está vacía. Es que luego aquí luego también podrían apartar las piezas. Vean por aquí... ...ya se llevaron unos sin pagar... ...y aquí está el Dry Bones. Vale, eso va a andar. Creo que ya. Ahorita me voy a dar una vuelta a ver qué show. ¿Qué creen, banda? Hay una caja... Ah, del 2022. Pero ahí están. No sé si me la muestren. Es esa banda. De acá hay un chavo. Creo que no es departamento, pero lo voy a decir. Cheque nada más. Se portó a todo dar. Pero aquí nada más le dije que sí. Me la mostraba. Y vean. O sea, no lo puedo creer. Ya extrañaba esta sensación. Ahorita les muestro más a detalle lo que me llevo. Y sí me enseñó la cajita. Chequen nada más lo que llevo aquí. Y de pura suerte también me encontré esta que me dijo el buen Julio César. Vean. Chequen esta de Maisto. Esta combi amarilla. Que también se va para la colección. No lo puedo creer, banda. La verdad estoy muy, muy emocionado. Porque por ahí pasó un trabajador. Le dije. Oye, no seas malo. Me dejarías ver esa cajita que está ahí. Me dijo. Sí. Y ya me la mostró. Y como ya la había abierta. Ya estaba abierta. Yo dije. Chin. Ya no hay nada bueno. Y vean nada más. Ya está llegando aquí. Lote A. Del 2022. Ya lo tenemos aquí. Y lo están presenciando. Vean. Este es el TH básico. Chequen nada más esto. Banda. Qué hermosuras. Volkswagen. Esta es la más buscada. Ya el Mario con su nueva tarjeta. Los Minecraft. Mercedes. El Batimóvil. Wow. Wow. La verdad está muy, muy chido. La verdad se portó genial. No pensé que fuera así. Estuvo muy rifado. Así que. Pues vamos a seguirle dando. Chequen banda ya. Ahorita. Me regresé porque creo que estaban acomodando ahí. Y. Les dijeron. Puedo ir sin ver qué show. Lo cual pues. Pues si nada. Opté por estas piezas. Y vamos a ver qué más sale. O qué más sacaron de esa cajita. Nada más. Si la vi como. Ahí con detenimiento. Pero. Bueno. Ahorita les muestro. Chequen. Esto es un poquito de lo que acomodaron también. Estos de. Ryu. Del maestro. Asada. Chequen. Este. Mayri K. Ahí con el emblema de Asada. Este Honda City Turbo. En su nueva variante. ¿Qué me dicen del nuevo cartón? O sea. Yo creo que ya ahorita. Ya que lo vi. Había dicho que no me gustaba. Pero. Híjole. Como que ya me empieza a gustar. Pero definitivamente me quedo con el otro. Con el que tenemos. El tradicional. Porque no me gusta que. Sobresalga mucho el emblema de Hot Wheels. Ahí hay un Shelby también. Pero chequen nada más esto. Chulada. ¿A poco no? Chequen nada más esto banda. O sea. Esta hermosura. Está muy 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 bonito. Este. Volkswagen Golf. MK1. Chequen. La tarjeta ya es otro. Nivel. Pero. Prefiero la pasada. Esta no. Chequen esto. Es el TH. Ahí está la flamita. En la parte. De arriba. Y la flamita. Ahí en el cartón. Es el Treasure Hunt. Sigamos con el otro. Que es el Chevy. 55. Este está muy bonito. También. Estaba abierta ya. Pero yo creo que nada más le sacaron el Super. Chequen este también. Nos llevamos dos. Este de aquí me encantó. El Mercedes Benz. Clase A del 2019. Pero chequen nada más. El nivel de tampos. Híjole. No enfoca bien. Está chulísimo. El Toyota GR Supra. Del 2020. Que también repite. El Mercedes Benz. Este que no lo tengo. Igual. El chulos tampos delanteros. Y traseros. Un Mario. Pero ya con la tarjeta del 2022. Prácticamente creo que no cambia nada. Luego hacemos una revisión. Y el Minecraft. Comenta cuál es tu favorito. Ya llegó la caja A. La verdad. De esto no me lo esperaba. Todavía ni tengo mi navecita de X-Men colgadita. Ni el Bugatti azul. Y ya encontré mejor los del otro año. Así que ya están llegando banda. Dense una vuelta. Vuelta Soriana. Pero yo creo que Walmart no se va a quedar atrás. Así que muy pendientes. Anda no se pasen. Estoy muy emocionado. Como lo vieron. Pues cáiganle a sus Sorianas. Porque ya están llegando. Por favor. Sean pacientes. Y sean constantes. La constancia créanme que. Poco a poco. Va a tener su resultado. Que se encuentren lo mejor. Así como yo ahorita me encontré. Piezas muy 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 chidas. Ustedes también pueden. Como de que no. Y pues. Les pido nada más. Rompan ese botón de likes. Y compartan. Comenten. La verdad. Ni yo me la esperaba. En verdad. Estuvo muy 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 chido. Y de suerte. Que estaba ahí la cajita. Ahí solita. Pedí. Yo dije. Chin. Estaba pensando en si. Abrirla. Llevármela. Bueno. Pero al final. Opté por pedirla. Por la derecha. Y pues sí. Optaron por. Enseñarme las piezas. Se portaron muy chidos. Así que ya saben. Caigan las usorianas. Yo creo que Walmart. También no se puede quedar atrás. Con ahorrera. Y Walmart. En verdad. Espero que ya estén. A la disposición de todos. Pero sí me sorprende. Que no he. No he encontrado. Casi piezas de. Lote P. Q. N. O sea las chidas. Y ahorita mejor me encontré. Ya las del 2022. Así es esto. Ni modo. Y bueno. Pues. Muchas. Muchas gracias. Espero hayan disfrutado este video. Tanto como yo. Toda la adrenalina que se siente. Todo lo emocionado que se siente. Al encontrarte una cajita. La verdad. Es indescriptible. Está muy chido. Yo creo que. Solamente las personas que hemos vivido esto. Pues nos entendemos. Cuando vemos la cajita ahí cerca de nosotros. O cuando la están abriendo y acomodando. La verdad. Está muy 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 rifado. Deja tu like. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.